Coim ha acogido la presentación del libro Educar es amar del maestro y antiguo inspector de educación Paco Olvera, una publicación que recoge su experiencia como docente que también desarrolló en nuestro municipio, al que fue destinado con 23 años y donde aplicó innovaciones en la labor didáctica. En años posteriores el autor mantuvo este vínculo con su alumnado y con el pueblo. Y este libro, en gran medida, recoge esa historia pedagógica. ¿Por qué lo llamo Educar es amar? Porque creo que solo desde el amor es posible la educación. El libro parte de la idea de que la educación solo es posible desde el amor y ofrece a los docentes diferentes propuestas pedagógicas, partiendo de su experiencia y abordando también temas de la actualidad educativa. Este libro lo que pretende, aparte de que el autor cuenta su vida pedagógica, lo que pretende es que modestamente sirva de modelo o al menos una propuesta diferente, que rompa un poco los rígidos marcos de la escuela, que se abran ventanas, donde los currículum sean más abiertos. Y es un regalillo que yo quiero hacerle a los futuros docentes, maestros y maestras. Educar es amar es un libro que apuesta por una educación pública de calidad, donde la pedagogía sea útil para la vida de las personas y para su felicidad. Por decir con pocas palabras, diré que es muy rígido, de que no da respuestas para la vida y de que no se tienen en cuenta suficientemente los afectos y las emociones. Me gusta, y con estas frases lo voy a repetir, digo yo quiero que la escuela sea útil para la vida, pero también para la felicidad de las personas. Este acto está enmarcado en la programación del Día de la Lectura en Andalucía, que se conmemora el 16 de diciembre. Este mismo día, a las 7 de la tarde, también en la Casa de la Cultura, habrá un encuentro con autores con la temática Navidad y Literatura Romántica. Y para el público infantil se han organizado sesiones de cuentacuentos. Los próximos serán el lunes 27, a las 12 y a las 5 de la tarde, con invitación previa. En torno al día 16 de diciembre hemos organizado una serie de actividades que hoy damos el pistoletazo de salida, como siempre, con el objetivo de seguir fomentando el ánimo por la lectura, que mejor que con las presentaciones de libros, hoy con Educare Jamar de Paco Olvera. Después también tendremos el propio día 16, Navidad y Literatura Romántica, con tres escritores y escritoras que nos hablarán también de sus novedades literarias. Y bueno, también dedicado al público infantil, como no, cuentacuentos, para que ellos también tengan ese ánimo desde pequeñitos por la lectura.